Sandra y Artur estaban casados hace 20 años. Sandra quería el divorcio y Arturo quería que las cosas funcionaran. Ella dijo, ¿Cómo puede decir que quiere seguir casado? No me ama. No siente nada. Se aleja cuando necesito que hable. Es frío y no tiene corazón. Durante 20 años ha ocultado sus sentimientos. No quiero perdonarlo. No me interesa seguir casada. Estoy demasiado cansada de tratar de que se abra y comparta sus sentimientos y se muestre vulnerable. Sandra no sabía hasta qué punto ella había contribuido a la creación de sus problemas. Creía que era todo culpa de su marido. Pensó que había hecho todo para alentar la intimidad, la conversación y la comunicación, y él se había resistido a sus denodados esfuerzos durante 20 años. No obstante, Sandra empezó a preguntarse si el hecho de que Arturo no hablara era un problema de él, o si era un problema de ellos. A pesar de que estaba casi convencida de que el silencio de Arturo tornaba imposible toda intimidad, poco a poco ella aprendió a compartir sus sentimientos sin esperar o exigir que le hiciera lo mismo con ella. En lugar de rechazar el silencio de su esposo, Sandra aprendió a apreciarlo y esto trajo grandes resultados. Ese aprecio convirtió a Arturo en un mejor oyente. Él aprendió poco a poco el arte de escuchar sin dar soluciones que normalmente a ella le parecían molestas. Sandra transformó su mente, dejó de pensar en lo lastimada que se sentía, a causa de él, y pasó a la acción. Sólo vio lo que quería hacer, por él. Sandra aplicó la definición del verdadero amor, satisfacer las necesidades del otro a expensas de uno mismo. Los hombres no suelen ser tan expresivos como las mujeres cuando se trata de sus sentimientos. En cambio nosotras estamos habituadas a las lágrimas, al deseo de hablar interminablemente acerca de lo que ocurrió, y de todo lo que sentimos. Los hombres, por lo general, no expresan abiertamente sus sentimientos. No es común que lleguen del trabajo a su casa con la incontrolable necesidad de comentar cuáles de sus sentimientos se vieron afectados ese día. Lo más probable es que hablen del reto que tendrán que enfrentar. Al contrario a lo que ocurre con las mujeres, ellos no lloran todo el tiempo ni sienten la necesidad de llamar a sus madres o a sus mejores amigos para contarles, una y otra vez, sus problemas sentimentales. No obstante, sus esposas piensan equivocadamente que ellos no tienen sentimientos. No notan el dolor en los ojos de sus esposos, ni el estrés en su postura agachada, ni su dolor reflejado en su silencio, ni su ira disimulada tras una actitud tensa. Como mujeres, queremos que siempre nos digan que somos hermosas y deseables. Ellos, como hombres, quieren que les digamos que los admiramos por las proezas que hacen para sostener a la familia, satisfacer la sensualidad de la mujer, tener la fortaleza y el liderazgo necesarios para enfrentar los retos de proteger a su familia. La gratitud con que nosotras nos mostremos ante nuestros esposos determinará los gestos de agradecimiento que nuestros hijos tendrán hacia él. Esta gratitud también tiene una enorme influencia en el comportamiento del esposo ya que a través de ella le mostramos lo valiosa que es su tarea de cabeza y proveedor de la familia. Valorar lo que el esposo provee, una salida al cine, una cena o cualquier otra actividad, provocará que su esfuerzo sea aún mayor para seguir proveyendo de ello a su familia. Los hombres que suelen preferir sus reuniones de amigos en vez de estar con su familia, es porque sienten que en su casa no aprecian lo que él hace. Yo estoy segura porque tú estás conmigo, es una frase para darle al esposo la valía que genuinamente tiene y necesita. El hombre necesita sentirse fuerte y necesario para proteger a la mujer, lo que todo hombre desea es una mujer que lo haga sentir fuerte y jefe de su hogar. Hay mujeres que en lugar de valorar a su esposo por sus cualidades específicas, no cesan de quejarse de él ante sus amigas, sus parientes y hasta ante sus mismos hijos. Desacreditarlo ante su familia es un arma mortal. Mostrar respeto al esposo en su propio hogar no sólo es la forma de decirle que es amado y apreciado, también establece el esquema de lo que debe ser una relación conyugal para sus hijos. Estamos criando hijos, pero también futuros padres. Hay algunas mujeres que tratan de tener alguna amiga con quien desahogar sus frustraciones en relación con cualquier aspecto de su vida de pareja, pero lo cierto es que no hay un desahogo emocional que justifique desacreditar al esposo. Cuando una esposa trata a su esposo como si fuera a uno de sus hijos, comete un grave error. Cuando lo subestima o no tiene en cuenta su necesidad de autonomía y aventura, termina con un esposo retraído, poco cooperador, desconsiderado y hostil. La mamá representa protección y cariño, el papá representa autonomía y aventura, este es el equilibrio perfecto que contribuye a formar hijos funcionales y seguros. El hombre debe ser el principal proveedor de la familia, todo hombre necesita una batalla que ganar para demostrarse que es fuerte y capaz de conquistar cualquier dragón que se cruce en su camino. Sin embargo no siempre es así, hay mujeres que tienen una posición económica más privilegiada que los hombres, pero la mujer sabia nunca menosprecia a su esposo, ya que ella es consciente de que la verdadera fuente de provisión del hogar, es Dios. Una de las funciones vitales de la esposa es enlazar el corazón de los hijos con el corazón de su papá. Probablemente, como el hombre no es de detalles, no note la importancia de hacer ciertas cosas por sus hijos. Pero es allí donde el corazón de la esposa es el nexo que los padres necesitan para conectarse con sus hijos, para eso somos ayudas idóneas. Si amas a tus hijos, no los hagas ir en contra de la palabra de Dios. Ninguna mujer debe poner división entre el corazón de los hijos y los padres, esto solo destrozaría el corazón de los hijos y traería maldición sobre sus vidas. La palabra de Dios dice honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te lo ha ordenado, para que disfrutes de una larga vida y te vaya bien en la tierra que te da Señor tu Dios. Deuteronomio 5 y 16 Si honramos a Dios, Él nos va a honrar. Por esa actitud de integridad y honra a la palabra de Dios, el Señor puede enderezar las veredas torcidas que estaban destinadas a la destrucción de nuestra descendencia. Nuestra función es levantar honra en el corazón de nuestros hijos, haciéndoles ver lo grande que es su padre, eso lo necesitan para obtener una buena identidad. Los hombres tienen sentimientos, el esposo necesita que su esposa se interese por sus cosas, sobre todo si se trata de alguna actividad en la que tal vez ella no participe, no le guste o no entienda, como algún deporte, afición o hobby, el simple hecho de que esté con él es muy importante. El hombre necesita que su esposa se interese por las cosas que le ha tenido que hacer durante el día. Una esposa conforme al corazón de Dios es una persona que satisface las necesidades del marido en espíritu, alma y cuerpo, ella es lo que él no es, ella fue creada de modo divino para ser ayuda idónea de su esposo. Ella es el perfecto complemento de cada una de las necesidades del hombre, ella es perfecta para él. Dios hizo al hombre con ciertas características básicas, a las que llamaremos cualidades masculinas. El hombre es fuerte físicamente, es lógico y es líder, pero es mucho menos fuerte en cualidades como paciencia, tacto, ternura, compasión, pero su mujer le debe dar estas cualidades en abundancia, y juntos formarán un equipo. Tenemos que vernos como equipo, eso es muy importante para poder intercambiar de manera correcta nuestras fortalezas por nuestras debilidades. El ser una esposa verdadera es algo exigente en extremo, los hombres necesitan desesperadamente una esposa y están perdidos sin ella. No pueden dar de sí ni pueden realizar su misión en la vida apropiadamente. Ellos nos necesitan tanto como nosotros a ellos. El hombre necesita un hogar, se dice que el hogar es el castillo del hombre, es donde está seguro, es donde puede renovar su ánimo y fortalecer su espíritu. Muchos hombres sin hogar son algo neuróticos y se sienten fracasados, se automatizan y se desgastan más pronto. La esposa es quien hace que un hogar sea mucho más que una casa donde vivir. Es cierto que los sentimientos de los hombres no son tan evidentes como los de las mujeres, pero eso no quiere decir que no los tengan, no es necesario que se noten para que sepamos que están ahí. Pueden haber tenido un día lleno de retos, problemas, amenazas, dificultades, frustraciones, temores y cansancio, es allí donde debemos ser perceptivas porque él tiene sentimientos en relación con todo eso. Las esposas deben aceptar y permitir que sus esposos tengan los mismos sentimientos, problemas y preocupaciones que ellas, lo que deben hacer es comportarse con comprensión, compasión y una actitud de apoyo. El esposo no tiene por qué expresarlo todo en términos concretos para que la esposa lo entienda y se preocupe, ellos no tienen que describir cada uno de los detalles amargos de su día. Todo lo que necesitan es amor, respaldo y una esposa que los ayude a sentirse seguros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!